Santiago Wanderers es uno de los equipos más históricos del fútbol chileno. El decano de nuestro fútbol es un equipo con tradición y que ha pasado muchos cracks también a lo largo de la historia. Hoy en día pasan por uno de los peores momentos en el profesionalismo y no han podido ganar un solo partido en el torneo. Y en este video vamos a hablar un poco de las posibles causas de Santiago Wanderers, del declive. Así que eso, comencemos. Antes de comenzar de lleno con el video les presento el auspiciador de este canal. El video también, en general. OneFootball, la mejor aplicación del mundo del fútbol con toda la información sobre los jugadores de cada equipo. Clubes, competiciones también. Y novedades importantes. Noticias, marcadores en vivo, traspasos. Y la última novedad que llegó hace poco que es la Liga Mexicana, la Liga MX. Y podrás ver partidos en vivo y en directo en HD y 100% gratis. ¿Qué esperas para descargarla? Una app completísima y totalmente gratis. Te dejo el link de descarga acá abajo en la descripción. Partamos repasando lo que fue el 2020. Durante el torneo tuvo algunos problemas del inicio de la primera rueda. Donde prácticamente estuvo en zona del peligro. Recordemos que ascendió como el campeón de la categoría, primera B, 2019. Tuvo buenos momentos con Miguel Ramírez al mando. Estuvieron cerca de llegar a la Copa Supericana. Incluso no fue un campeonato tan irregular. Finalmente acabaron el puesto 11. Al final se fue reponiendo de a poco. Y se salvó del descenso. Por fin celebran en Valparaíso. Tantas malas que le ha tocado al puerto. Pero hoy su equipo, el decano del fútbol chileno. La personal de Marín toca para Canelón. Línea de fondo viene Néstor Canelón en el área. El centro va sacando el fondo de O'Higgins. Niño. Rotondi. Golazo. Y en pleno 2021 asume Ronald Fuentes. Tras 6 partidos jugados no logró ganar un solo partido. Tampoco sumó un punto. Ronald Fuentes había sido de los mejores técnicos del torneo pasado. Unión Española jugó bastante bien. Tuvo un funcionamiento muy bueno en el equipo. Quiso plasmar esa idea en Santiago Wanders. Cosa que no pasó. O sea, proponía una idea. Pero las cosas nunca se le dieron. Nunca trajeron refuerzos que deberían ser más de calidad. Jugadores que tenían que subir como a Enzo Gutiérrez. Que fue goleador. Ezequiel Luna. Bernardo Cerezo. Matías Fernández. O Carlos Rotoni. Que fueron grandes figuras del campeonato anterior. No habrá que ganar un goleador para reemplazar a Gutiérrez. Son factores que sumado a que Santiago Wanders es un equipo de muchos canteranos. La crisis es deportiva y dirigencial. El trabajo de la dirigencia viene en picada. Recuerdo que ese Wanders que fue subcampeón del 2014. Del campeonato nacional. La verdad es que el presidente del equipo es muy distinto. Muy triste. Pasó también Víctor Rivera hace poco. Que dirigió solo 4 partidos perdiendo 3. Y solamente empató uno. Que es curiosamente el único punto que ha ganado el equipo en todo el año. Hoy en día está Emiliano Astorga. Un entrenador querido en el equipo. Que lo dejó subcampeón en el torneo de 2014. Precisamente fue el entrenador que estuvo a cargo. Con un juego bueno. Y también con buenos jugadores. Tenía un equipo bastante competitivo. Hay que ser realista. Muy diferente a lo que tiene hoy en día. Con más facilidades. Pero las cosas han cambiado. Mucho desde ese entonces. Ya no es el mismo equipo competitivo. Uno de los jugadores más proyectiles que tiene Wanders hoy en día en su cantera. Es el Dani González. Es un defensor central de solo 19 años. Que está lleno de condiciones. Pero que lamentablemente es parte del pésimo momento de Wanders. En la fecha que estoy grabando este video. Los caturos han jugado 15 partidos. Anotando solo 6 goles. Con un solo empate. Y 14 derrotas. Además de 29 goles en contra. Viene de mal en peor la cosa para Wanders. Todo esto se debe a la partida de muchos jugadores. Como decía. Y no han traído a buenos refuerzos. Que más categoría. Siento que Miguel Ramírez aún podría ser el técnico de Wanders. Pero aún así el plantel está muy limitado. Solo tiene un punto. Y es prácticamente imposible que se salven. Tendrían que ganar cada de todos los partidos de la segunda rueda. Algo que ya es muy difícil. Alguno me dirá. Deporte de la Serena el año pasado estuvo muy complicado. Bueno pero Deporte de la Serena tuvo. Un poco más de fortaleza. Anotó más goles. No iba tan complicado. Aparte no peleaba solo en el descenso. Estaba último sí. Pero tampoco había tanta diferencia. Wanders lo veo muy muy bien. Muy complicado porque solo lleva un solo punto. No ha ganado un solo partido. Y ya va casi toda la primera rueda completa. Lo cual es muy triste. Y es increíble como una mala administración del club. En lo dirigencial. Puede acabar con un cuadro historial como es Santiago Wanders. Que es una pena. Es lamentable lo que pasa con Wanders. Emiliano Astorca ha declarado que va a seguir luchando. Pese a que muchos dicen que ya se va a ir. Que lo van a echar. Pero con un solo punto. A 12 del penúltimo. La cosa pinta para el descenso seguro. Es triste lo que pasa en el puerto. Y sin duda algo que jamás me iba a imaginar yo. Antes de empezar el campeonato. De que Wanders iba a estar así. Quizás sí podía estar peleando en los últimos lugares. Como puede pasar porque son equipos que no tienen plantel amplio. Pero quién iba a pensar que iba a estar al último. Golista y con un solo punto. Cosas que nos deja el fútbol chileno. Para pensar. Es cierto que el torneo pasado fue irregular. Pero al menos ganaban partidos y demostraron una propuesta de juego. Más actitud. Y tenían buenas individualidades. Por ejemplo como les dije recién a Rotondi. Que fue un jugador desequilibrante. O al mismo Enzo Gutiérrez que fue goleador. Ya no tiene jugadores así. Está prácticamente perdido. Un equipo que está el onímico destrozado. Hoy en día no pasa nada. Absolutamente nada. Por el bien del fútbol chileno. Ojalá Wanders salga de ese momento. Tampoco puedo mentirles. No puedo endulzar la mente de nadie. Pero es probable para mí. Probable que Wanders descienda por todo lo que ha demostrado. Muy probable que descienda y sea el primer candidato a descender. Si desciende puede pasar lo siguiente. Puede ser que sea un descenso donde sea un nuevo comienzo. Un nuevo proyecto a largo plazo que les dé frutos. A veces pasa con equipos y vuelven a demostrar nivel. Otra cosa puede ser como lo que pasó con Cobrelo. Que bueno Cobrelo bajó y nunca más volvió. Aunque Wanders bajó hace poco. Venía ascendió hace dos años. Así que ya sabe lo que va a ascender. Pero como digo es un momento muy difícil. Muy negro la historia del equipo. Y ojalá salven el momento. Creo que ya no hay nada más que alegar que nos haya dicho antes. Vamos a dejar este tema hasta acá. Si hay hinchas caturros que están viendo este video. Imagino lo mal que han pasado. Espero que la situación mejore para ellos. Un gran abrazo para todos ellos y un saludo. Espero que les haya gustado este video. Que si fue así ya saben que pueden darle like al video. Apoyar el video. Suscribirse al canal para más contenido como este. Y ya en fin gente. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chao chao. Chau. 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 ¡Gracias!